Una loca en la cintura y la aguantada 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 Una loca en la mirada en su cabeza Una loca en la cara con Dracula Glock Mata esa rapera porque soy el boss Borramos ni volví a empezar Y caras las telemiquera en el diario Diario, matamos rapera diario Con el self flow del lunático Su cuerpo yo lo tengo en el ático La droga me deja parido, casi rapera son fake Puesto a la bush y la prueba con la vida Ese flow de otro nivel Pasamos de 0 al 100 Esa puta me quiere yo también Y nunca encuentro perra que padece un grupo Y estoy relajado parezco en movie Tu perra viene con su rupee Tu perra se afuera en su rupee Conmigo cortando la voce Conmigo secreta y exclusive Estoy en Miami Estoy en Miami Estoy en Miami Compré aquí de nuevo grabando Una loca en la cintura y la aguantada Una loca en la cintura y la aguantada Una loca en la cintura y la aguantada Una loca en la mirada en su cabeza Una loca en la mirada en su cabeza Una loca entre todo el que se mueve Una loca en la cintura y la aguantada Una loca en la mirada en su cabeza Un negro con la mirada en su cabeza Lo mejor de ese juego es robado immense Como jugadores de la NBA Hacemos más puto que el fuck y ya pasa Un puro jantado pero en el jugador Que piense en verdad Hacemos dinero es para mamá Fui por la avenida con pagas atrás Cercándole tuyo pa' solo volar Cómo no lo deseo andar esto luego Se lo creo cumplir No sé cómo no eres el límite Sobre contarte propuestas y todas esas mierdas La avenida tú